que este bloque lo comenzamos a desmenuzar a través de el aporte que nos hace Gigi Póker, que presenta el análisis del fútbol chileno. Clasifica gratis a la serie mundial de póker doble de so en Las Vegas, solo en Gigi Póker, con entrada al evento principal, ticket aéreo y todos los gastos. Solo entra Gigi Póker, la sala de póker más grande del mundo, y participa para clasificar a esta gran cita, solo en Gigi Póker. Y junto a Gigi Póker, vamos a escuchar las primeras reacciones que dejó este empate entre la Universidad Católica y Colo Colo. La primera es la de Gustavo Quinteros. Para ir entrando también en detalle porque reclamaba Quinteros de que estaba mal expulsado Leonardo Gil en la jugada que marcó el trámite del partido. Esto dice Gustavo Quinteros tras el empate del cacique. En eso, en el desgaste físico, en no tener más posibilidades, porque un jugador importante, mitad de cancha, yo creo que mitad de cancha, el primer tiempo ganamos en ahí, ahí era mucho de Colo Colo, tuvimos situaciones para, en segundas pelotas, para atacar, y bueno, perder un jugador de, como el Colo, que tiene buen pase, que tiene asistencia, y gana muy bien los rebotes, las segundas pelotas, lo sentimos. Hicimos un desgaste mayor, pero esperemos, tenemos, tenemos cuatro días y medio para recuperarnos, así que estos jugadores, todos los que puedan comenzar el día miércoles, seguramente van a descansar y se van a reactivar con muy poco para poder llegar al cien por cien para el miércoles. Con un jugador menos, corres más, retrocedes en el campo, inconscientemente, retrocedes, hay más espacio para el rival, y corres más. Hay jugadores que corren diez, once kilómetros de todos los partidos, y hoy seguramente esos jugadores corren más. La palabra de Gustavo Quinteros, para mí en todo caso es, no sé si ya está incorporado plenamente. Ahora sí. Ahora sí. Fue penal, no hay discusión sobre aquello, y marcó el rumbo del partido, por supuesto. Yo también esperaba que en la segunda parte de la católica que le fuera encima de Colo Colo. No ocurrió eso, por más que todo un mayor dominio, ¿cierto? Pero en el balance y coincidiendo mucho con lo de Gaza, me parece que fue un partido pobre. Bueno, buenos días, Rodri, buenos días más a la gente que nos escucha, por fin pude estar, estaba como el partido, no no logré encender nunca mi mi conexión respecto a lo que a lo que fue el partido el fin de semana, ya lo que decía Gustavo Quintero, bueno, a mí me parece que el tema de la expulsión no hay dudas, no creo que no hay ninguna duda, y lo conversábamos ayer con Baza, me parece que hay un momento que hay un momento que marcó el partido, porque los primeros minutos era Colo Colo el dominador, de hecho hubo cosas que a mí me llamaron la atención y que que tiene que ver con la posición de los laterales volantes de Colo Colo, lo que estaban parados muy cerca de la mitad de la cancha, y muchas veces era Maximiliano Falcón quien se terminaba abriendo casi como un lateral derecho para anticipar la jugada, y le costó mucho tener la pelota en sus pies a Universidad Católica los primeros minutos del partido, ahí Colo Colo estaba haciendo un encuentro correcto, pero una jugada que me llamó mucho la atención, que el Simbi Cuevas gana una pelota en la mitad de la cancha, el rebote le termina quedando al Colorado Hill, va el Simbi Cuevas sobre el Colorado Hill, le gana la pelota, y celebra la jugada, este gesto que hacen muchos jugadores, empuñar los brazos de celebrar la jugada, y el Colorado en esa acción se va del partido, jugada siguiente, faul fuerte sobre Brian González, tarjeta amarilla, y desde ahí me parece que perdió esa capacidad futbolística y quiso ganar el partido de otra manera, desde la guapesa, y se fue, y se fue, se desconcentró, se desconectó, abre el brazo en la jugada de la expulsión, se va bien expulsado, y ahí el partido fue otro, ahí el partido fue otro, Católica trató de adelantar sus líneas, intentó con más ganas que con fútbol, pero, pero nunca me parece que que hizo un mérito tal o generó una cantidad de acciones de gol para quedarse con el partido, me parece Baza que finalmente estuvimos viendo un partido parejo, con bien pocas acciones de gol, bien chato, y con una propuesta bien poco interesante por parte de los técnicos, principalmente del de Católica, que tenía un jugador más en cancha. Absolutamente, sí, sin duda, bueno, la jugada esa de de Cuevas que que para mí fue uno de los buenos valores se se entiende desde el contagio y desde el ímpetu y desde la desde lo que tiene que entregar un futbolista en un partido así, ¿no? Ese upgrade, ese valor agregado donde lo emocional, donde lo lo psicológico y el contagio debe estar y y por eso Cuevas yo lo mencionaba como uno de los futbolistas que que marcó cierta diferencia. Ahora en el juego, mira, me ha tocado analizarlo, estuve en una en una previa que duró una hora y analizamos fortaleza y debilidad de ambos equipos y Católica tenía fortaleza por banda de los goles que había convertido, atacamos mucho por afuera y veinte de los veintidós goles que había convertido habían sido dentro del área. ¿Y dónde había sufrido? Otro, mayormente en la espalda de Isla o la espalda del lateral por derecha, por ahí lo habían atacado a Católica, pero más allá de eso, habíamos mostrado tres o cuatro goles donde donde había tenido pérdida en salida, saques de meta de Ituro, una 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 descarga errónea, una presión en tres cuartos y a Católica lo pillaban corriendo hacia su arco. Después nos vamos al lado de Colo Colo, lo mismo fortaleza, cuando Colo Colo tiene espacio a la espalda de los de los centrales, goles de volados en Copiapó, el de Everton, a los primeros que se vienen a la cabeza, el de Guachipato, de Venegas también, cuando el equipo lo presiona y y Colo Colo tiene espacio para adelante. Cuando el equipo se le repliega, se le complica un poco, y después también había sufrido la banda derecha con a la espalda de de Rojas o de de digo de Fuentes cuando jugó en su momento. Y yo creo que allí Católica, de cierta manera, tuvo menos pérdida en salida, tuvo un par en el primer tiempo, pero mejor ese aspecto, y Colo Colo no sufrió a la espalda de Jason Rojas, que de cierta manera hizo un correcto partido, y y y respaldándolo estuvo Falcón. ¿Qué pasó? Que en el otro momento, el 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 que genera más emoción, el que genera un espectáculo diferente, que es el ofensivo, el volumen, las llegadas al arco rival, creo que ninguno de los dos estuvo estuvo claro, y y claramente yo lo decía en el inicio del 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 programa que hay una responsabilidad independiente que Católica o o que la necesidad en el papel diga era más de Colo Colo, es decir, tengo que reducir la diferencia para que no se me escapen los de arriba, dado el contexto y la expulsión de Gil, Católica no pudo llevar a la cancha la superioridad numérica que tenía. Sí, sin duda. Sin duda que fue así como se fue dando el partido, cuesta en el último tiempo encontrar con un clásico que 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 termine siendo atractivo, que termine gustando al paladar del hincha, termina nuevamente con un empate, este partido, ¿Qué se puede rescatar? ¿Qué se puede destacar de este partido? A ver, un poco lo que te decía, vayando el vaso medio lleno, tú tienes análisis de partido previo y dices, bueno, esta es mi fortaleza, estos son los lugares donde he quedado desacomodada, donde tengo que fortalecerme, una debilidad si quieres, y yo creo que Católica no sufrió en esa debilidad que había mostrado, que eran pérdida en salida en general, y Colo Colo no sufrió a la espalda de su lateral por derecha, su lateral volante por derecha, porque Falcón hizo un buen partido, porque Ramiro González empujó hacia ese lado, o sea, la basculación defensiva estuvo buena. Desde ese punto de vista podemos hacer un check, listo, no sufrí tanto, mejoré un poco lo que lo que venía no mostrando bien, pero después en el aspecto ofensivo, Católica careció de profundidad. ¿Sabes qué te diría que Católica careció de velocidad en la pelota, de ritmo de juego? Sentí que jugó mucho al pie, que trasladó mucho la pelota, pero de una manera muy predecible. De hecho, tú que estuviste en la cancha, los últimos 15 minutos, la gente de Católica empezó a empujar al equipo, como que sentía que faltaba un poquito más de intensidad, ¿no? O de arriesgar. Yo ahí creo que también pasa por todo lo que se ha hablado, por los momentos de los equipos, por una cuestión más bien de confianza, si bien Saavedra para mí no hizo un buen partido, yo creo que eso es típico de jugadores que no están con la confianza en alza, que es como que uno tiende a jugar asegurando el pase más que arriesgando. Sentí eso, sentí que hubo una mirada más conservadora de no quiero perderla, no quiero perder el balón, que voy a arriesgar y aunque aunque pierda pelotas, aunque venga las pifias desde la tribuna, voy a arriesgar y voy a ir hacia adelante, voy a empujar, y eso me faltó. Sí, sin duda. Extraño lo que se dio, y extraña esta fecha, ya lo vamos a ir analizando cuando estemos desglosando el resto de los partidos, porque el partido de la Buconautax, marcado por las expulsiones, expulsiones evitables, el partido de New Lens, está la expulsión a Lorenzo Reyes, te va marcando la condición del partido, y la expulsión de de Leonardo Gil, claramente marcó el partido negativamente para Colo-Colo, negativamente desde un hecho, porque las dos amarillas de Leonardo Gil son en campo rival, ni siquiera es una zona del terreno de juego que tú dices. Malgastada. Acá fue porque arriesgaste. A eso voy, malgastada. Malgastada absolutamente, y y para un jugador de de experiencia ya de avanzada edad, y que acá va a ser tema en la semana, pero pero creo que durante la transmisión la respuesta de Gustavo Quintero fue más o menos evidente, porque dijo, pero Leonardo va a estar bien para el partido el día miércoles, la que pasó con Peluca Falcón, esto de la sanción, me parece que en el caso del Colorado no va a llegar. Yo creo que no va a llegar porque tiene más argumentos para defenderla, a pesar de que Quintero pueda en la interna decir, ¿sabes qué? Es una irresponsabilidad lo que hizo Gil porque era una jugada innecesaria, dejó al equipo con diez, no es primera vez que pasa, pero muchas veces uno acomoda para el lugar que quiere, y se viene copa, y dejar fuera Gil, digo, desde la argumentación, la de Falcón fue menos defendible que la de Gil, que de hecho Quintero dijo, no la vi, pero me dijeron que no había sido para la roja, bueno, no sé qué, no me sorprende, o sea, después del partido ya puso un parche, ya anticipó para dónde va, sin duda. Sí, sí, va a pasar. Sí, sí, sí. Escuchemos a Ariel Lolan también. Dale, dale. Porque escuchamos al técnico de Colo Colo, ahora escuchamos al técnico de Universidad Católica con sus reacciones a este partido. Lo que sí por ahí pasa en estos partidos es que falta claridad para generar más situaciones de gol, pero las que tuvimos las tuvimos y pudimos haber ganado el partido, eso, por menos lo que vi yo. Cuando las cosas ya nos salen ahí en los últimos metros, bueno, queda esa sensación de que qué picardía que con Diego no lo podemos aprovechar, ¿no? Creo que en el primer tiempo, hasta que se produce la expulsión, fue un partido equilibrado y después tuvimos cincuenta minutos con un jugador más. Creo que ahí creamos tres, cuatro situaciones muy claras de gol y nos las pudimos meter. Colo Colo hizo lo que podía hacer en esas circunstancias, que era replegarse, cerrarnos en los espacios, hubiera sido diferente si hubiéramos podido meter alguna de esas y la sensación que nos queda a todos hubiera sido por ahí diferente. Es una sensación rara porque, insisto, el primer tiempo fue un partido muy duro, muy equilibrado, muy disputado. Ahí está la la palabra, Ariel Olan, esto de que Colo Colo le cerró los espacios, dice que la expulsión fue cambiando el partido, pero esta forma de generar de Católica fue escasa y finalizado el partido ya con el ingreso de Di Santo, de Tapia, Pinares entró, no sé si forzadamente, pero tuvo que ver con con la lesión con que tenía que dejar el terreno, Brian González, no generó o vimos esa esa Católica de inicio del campeonato con este esquema bien, bien, bien extraño, pero me parece que inclusive le facilitó a Colo Colo la forma de marcar que generar más ocasiones de gol o o una forma más limpia de llegar al arco rival porque los jugadores se concentraron en la salida del área de Colo Colo y ahí había mucho jugador, pero muy poco espacio. Sí, 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 es lo que te digo, yo creo que Católica terminó con las modificaciones confundiéndose en la en la vía de acceso al gol, en el camino a recorrer, como que terminó con con poca claridad. Iba, sí, por momentos por arrestos individuales, pero colectivamente no no encontró ningún espacio porque Colo Colo, sí, obviamente, tú con uno menos te vas a replegar un poco más cerca de tu de tu arco, pero tampoco me quedó la sensación de Colo Colo sufrió el partido, eso eso es lo que pasa. La más clara fue la que saca Brian Cortés hacia atrás, pero que venía una pelota detenida, tampoco es una jugada elaborada. Cabeceso Ampuero, por ahí el el remate de Aravena, que yo en la cancha no vi que pasó cerca, pero dio en el en el vertical derecho del del arco de Cortés, bueno, sí, sí, tuvo un par, pero no es un no fue una Católica que que lo le pasó por arriba Colo Colo. Y ahí obviamente creo que dado el contexto saca el limpio equipo de Quinteros un punto en un partido que fue adverso por la expulsión de Gil y que de cierta manera no lo sufrió, y Católica, bueno, queda ahí, tampoco es, o sea, si tú lo ves desde el puntaje, Católica está arriba, no pasará, no se arrancaron tampoco ningún equipo, está ahí en la cima, pero pero futbolísticamente son más las dudas de de la UC en relación al estándar que ellos mismos han dejado y y con el plantel y la calidad que tienen. Sí, y sobre todo con todo lo que se habló en la semana, tú algo mencionaste por ahí hace hace algunas intervenciones, porque cuando se hacen los respaldos a través de conferencias de prensa para los técnicos y que está todo bien, que acá no hay problema, uno espera que esos respaldos finalmente estén en la cancha. Obvio. Y y me quedó esa sensación de que Católica también le faltó algo desde lo actitudinal. Tú lo decías, lo último minuto fue el público el que la quiso levantar desde lo actitudinal, Católica no estuvo en el partido. Es más, uno trata de buscar alguna figura o analizar individualmente a Católica. San Pedri prácticamente no participó del juego, Aravena tuvo una o dos ocasiones de gol, lo lo del Nacho Saavedra, tú ya lo mencionaste, tal vez lo más destacable es lo de Cajelmájer porque terminó jugando lesionado, hizo el esfuerzo adicional por estar, etcétera, pero pero ese valor agregado con el que se ganan este tipo de partidos muchas veces no no lo encontré en Católica. No, no estuvo en ninguno de los, bueno, insisto, uno se queda con la responsabilidad de Católica por lo que se ha hablado y porque tenía un futbolista más, pero no sé, me pasó ayer en la Florida también, a eso voy, me pasó ayer en la Florida partido de Audax con la U, que por momentos cayó en una meseta, pero importante en el segundo tiempo, donde había mucho pase lateral y poco, poco haber vértigo, pocas ganas de ir hacia adelante, por eso te digo que a veces pasa por una cuestión de más que una idea conservadora, quizás por una sensación de no, de no perder un balón, de no arriesgar, de bueno, hago mi trabajo, pero. De no perder, los clásicos se han transformado en no perder el partido. Totalmente, totalmente, y ha pasado en los últimos clásicos, creo yo, que que ha sido la tónica, lamentablemente, porque es el partido que uno más espera, o los partidos que uno más espera, y que y que en definitiva generan mucha más caja de resonancia, un aspecto mediático importante, pero bueno, últimamente se han dado partidos así, con con poca emoción, partidos de empate, y que en definitiva se comparten méritos porque no podríamos decir que que alguno de los dos mereció así absolutamente ganar el compromiso. Tú lo tú lo decías recién, desde la tabla, para Colo Colo es más complejo el resultado. Totalmente. Porque. Sin duda. Porque llegamos al tercio del campeonato y Colo Colo está a siete puntos del líder. Es distinta la sensación que pudo quedar a cinco, pero además cuando Guachipato está líder, y con el respeto, porque Guachipato sigue ahí avanzando, no ganó este fin de semana, pero puede pelear el campeonato hasta el final, siempre la sensación es distinta cuando se te aleja, no sé, un equipo como Católica o la U. Colo Colo le ganaba a Católica y quedaba un punto de Universidad Católica. O sea, y por cómo se dieron los resultados, por los empates que hubo en la parte alta de la tabla de posiciones, pudo quedar mucho más cerca, y ahora la sensación es que tiene que remar de atrás, tiene que seguir remando de atrás, y esa parte para lo que resta de campeonato, entendiendo que Colo Colo además tiene Copa Libertadores, que va a empezar con la lleva un partido en Copa Libertadores, lo que viene ahora en este mes, entre abril y mayo, va a ser la época de mayor desgaste de plantel de Colo Colo, donde va a necesitar tal vez más a todos para sumar puntos en el campeonato nacional, es donde va a tener un mayor desgaste. Guachipato sin competencia internacional, Católica sin competencia internacional, Coquimbo sin competencia internacional, y ojo con la U, la U sin competencia internacional, porque a diferencia de Católica, la U no tiene esa presión, la presión que está teniendo la Católica por todo lo extrafutbolístico, por todo lo que hablamos durante la semana pasada, por quedar fuera de la Copa Sudamericana, lo de la U respecto a lo que ha vivido en las últimas campañas, es ganar, e ir avanzando, ir avanzando, no tiene gran responsabilidad, claro, pero está ahí en la parte alta de la tabla de posición, entonces. Y ladrillo, ladrillo, te guste o no te guste cómo está colocando el cemento, pero está colocando un ladrillo más arriba, y después se le reclama que no, que sabes que tienes que cambiar, otro ladrillo más, calladita la U, va construyendo un equipo y va ahora reduciendo la diferencia, está a cuatro puntos del líder, tiene 18, 22, tiene Guachipato, y un poco lo que te decía anteriormente, claro, uno se queda con, como, con la responsabilidad católica y se enfoca en Católica, pero el punto, no sé si es tan horrible, o sea, dado el contexto de partido, te quedas con esa sensación de que lo pudiste ganar. Es más bueno para Católica que para Colo Colo. Pero es mejor para Católica que para Colo Colo, sin duda. Y ahí, ahí yo creo que la irresponsabilidad de Leonardo Gil. Cobra mayor más allá de que, de que juegue o no juegue el miércoles, creo que, que se tiene que marcar en el camarín de Colo Colo, ese tipo de actitudes, no se pueden cometer porque te condicionan en demasiado un partido que de cierta manera se te estaba dando favorable. Totalmente. Después podían venir las modificaciones, soluciones desde la banca, etcétera, pero no pasó. Otro tema de Colo Colo, y que pasó en Copa Libertadores. Me parece que cuando se desgastan los dos de arriba, Colo Colo no encuentra las alternativas para sostener el partido con la, con los jugadores que vienen de la banca. Pasó en Pereira en Colombia, es más, uno sentía que Gustavo Quinteros, como se dice coloquialmente, iba tirando el chicle, iba tratando de resistir más minutos en cancha, tanto a Volados como a Damián Pizarro, y creo que en el partido con Católica pasó lo mismo, y cuando entra Venegas, Llorós, no pudieron marcar esa diferencia. Yo creo que Colo Colo está sosteniendo los partidos desde su base de oficio, de su base de jugadores de experiencia, más por el pasillo central que por afuera, y y voy a asociar mi concepto a, ha encontrado buenos rendimientos en Falcón, creo que cuando juega de los santos, Ramiro González, que ha ido poco a poco mejorando, hay un un una confianza diferente en el equipo. Daniel Gutiérrez no lo hizo mal hasta tuvo que dejar el terreno, de hecho ganó muchos cabezazos en pelotas de tenía. Sí, pero pero siento que le los tres de los santos González Falcón le da otro otro peso, ¿No? Gutiérrez a mí me pareció que hizo un partido correcto, pero no son rendimientos digamos super latinos, diferenciales, sí, sí, después afuera ninguno de los dos marca muchas diferencias, ni Jason Rojas ni Boussat, que están más preocupados hoy de cumplir una función defensiva que que de ataque. Y después digo, este triángulo en la mitad de la cancha, por eso es tan importante la expulsión de Gil, creo que tiene mucho oficio, y y los tres van alternando, hablo de Pavés y Fuentes en mayor medida, y Gil también que lo lo hace desde el pressing, cumple una una labor importante, pero pero como que allí uno va encontrando rendimientos como regulares, y uno dice bueno aquí Colo Colo tiene un poco de oficio, tiene peso, pero por afuera poco ataque, poco poca generación, y arriba todavía no se marcan tantas diferencias, si bien están jugando volados y pizarro, lo hablaba el otro día con con Toy Vega, que estábamos viendo el partido, y y y claro, desde la experiencia también, decíamos, mira Pizarro, nos pusimos a analizar a Pizarro, y qué tipo, es un camión sin freno, le decía yo, una potente, una potencia natural, impresionante, cómo le gusta fajarse con el defensor, y y busca ese contacto, pero sí creo que se gastan demasiado, y eso es experiencia, eso eso nada más es experiencia, alguien que le explica algunas cosas, que él mismo se vaya dando cuenta que de pronto estoy con el marcador, pero no siempre tengo que girar con él, porque es un desgaste tremendo, de pronto tengo que hacer un paso hacia adelante, descargar y e ir al espacio, que lo hizo por en alguna jugada de la primera capa. Suma eso el manejar la ansiedad, la ansiedad también tiene una una ansiedad que es distinta, y la la ansiedad de destacar tú, de hacer un gol, hay una jugada que que se la toca el Colo Gil, el Colo Gil queda esperando la evolución del pase, y él se juega la individual, se juega la individual para rematar al arco, y yo ahí. Toma decisiones. Estaba con 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 Patricio Chávez de Red Gold viendo el partido, y yo le decía, pero de cierta manera está bien, le decía, porque al final el goleador tiene que ser ambicioso, es parte de la esencia. No, sin duda. Así es como terminan marcando diferencia. Se comió los retos de Gil, porque Gil lo retó, lo retó con todo, pero pero así se va haciendo. Se va a comer más retos, o sea, tiene, está, está recién comenzando a a jugar, recién su camino, y y tiene que seguir teniendo esa ambición, y y esa esa voluntad que que él muestra, y tiene muchas cualidades, y al final lo otro es la interpretación de cuándo cuándo soltar el balón, cuándo desprenderme la pelota, y cuándo y cuándo rematar, y eso es, hasta jugadores grandes les pasa, pasa que con el tiempo uno va uno va ganando en experiencia, eso te permite tomar mejores decisiones, nada más, las las capacidades las tiene.